Tus ojos me enseñaron la belleza y en la sabana aniquilan la tristeza y el rocío testigo de nuestro amor, la luna celosa buscaba el sol porque tus ojos son muy llenos de esplendor, como cocuyo danza a mi alrededor ahora vivo en la felicidad, también puedo dormir, puedo soñar ahora vivo en la felicidad, también puedo dormir, puedo soñar por ti mi amor, mi amor feliz por ti mi amor, mi amor feliz porque tus ojos ambos llenos de esplendor, como cocuyo danza a mi alrededor ahora vivo en la felicidad, también puedo dormir, puedo soñar ahora vivo en la felicidad, también puedo dormir, puedo soñar por ti mi amor, mi amor feliz por ti mi amor, mi amor feliz mi amor feliz mi amor feliz mi amor feliz a toda la felicidad, también puedo soñar por ti